¿Qué me está pasando? No sé qué me está pasando ¿O sigue igual en todos los periodos? Vean naturales, vean naturales, sigue con sus notas de solos, uno, uno por todos lados ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Usted solo es una tonta, una inútil Usted solo está estudiando, usted no tiene que trabajar Soy una inútil, no sirvo para nada, puros uno ¿Qué me está pasando? Soy una tonta ¿Qué hago? ¿A quién le cuento? Hola señorita, ¿cómo se encuentra? Espero que esté muy bien ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan sola por acá? ¿La abandonó la familia? Tiene problemas con el estudio ¿Y este quién es? ¿Qué quiere? Yo nunca lo había visto en mi vida ¿No estás un porrito? Hágale que no pasa nada No, parcera, no lo haga, no lo haga Las drogas no llevan a nada bueno, piénselo bien No, no piénse nada, hágale que igual su mamá no la quiere, su mamá no es bien orgullosa de usted No, 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 no crea eso, su mamá sí la quiere, su mamá la ama, lo que pasa es que su mamá es muy exigente, así fue la mamá de ella y crió una buena mamá, ahora ya te está quedando igual a ti No, eso es pura paja, pura paja, parcera, métase un porrito, se lo deja, si se puede, si se puede No se puede, no se puede, parcera, piénse su mamá, piénse en usted, hágale parcera, no se deje llevar de las tentaciones Hágale, hágale que si se puede, si se puede, yo este me meto un porrito, igual no pasa nada, usted puede entrar y salir cuando quiera, las drogas no hacen daño, no se preocupe Las drogas sí hacen daño, no lo haga, sí hágalo, 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 no lo haga, no lo haga, sí hágalo, hágalo, no lo haga, sí hágalo, no lo haga Y llegaron los zumbos, ¿ahora qué hago? Venga, ¿qué estás haciendo? No consumas drogas, eres muy joven, no consumas drogas, te daña tu vida, tu familia te espera en tu casa No permitas que el consumo de drogas toque las puertas de tu vida El consumo de drogas destruye tu vida, destruye tu familia, destruye tu futuro